Dicen que los diamantes son los mejores amigos de una chica, pero seguirán siendo los mejores amigos cuando la chica descubra que otras cosas existen. Muchas personas asumen que el oro y las piedras preciosas son los materiales más valiosos que hay, pero en este video te mostraré qué tan equivocada está esta suposición. Hay materiales que te cuestan un brazo y una pierna, materiales raros que pueden destruir la tierra, y si alguna vez quisieras comprar un cuerno de rinoceronte, mejor empieza a ahorrar. En este video te mostraré 10 de los más costosos y más sorprendentes materiales de la tierra. Número 10. Eculizumab, $236 dólares por gramo. Con un precio de $236 dólares por gramo o $6,690 por onza, Eculizumab es la droga legal más costosa en el mundo y es vendida bajo el nombre Soliris. La razón es muy simple, es actualmente el único medicamento disponible para tratar dos enfermedades huérfanas, hemoglobinuria nocturna parocística y el síndrome hemolítico urémico atípico. Estas raras enfermedades causan que el sistema inmunológico del cuerpo ataque a sus propias células sanguíneas, y a menudo llevan a la muerte. Aunque los doctores dicen que hay falta de evidencia para probar que el Eculizumab mejora la expectativa de vida, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos la ha recomendado como la terapia de primera opción para adultos y niños que sufren esas terribles enfermedades. Un tratamiento de un año te costará alrededor de medio millón de dólares, muy fuera del alcance de la mayoría de las personas. Pero si es la única opción que tienes, ¿qué tanto es demasiado? Algunos han preguntado si las compañías farmacéuticas deberían tener permitido cobrar tanto cuando saben que el cliente entregará el dinero o se rendirá. Número 9. LSD. 3.000 dólares por gramo. Una cosa es gastar tu dinero en drogas que salven tu vida, pero otra cuando son alucinógenos que cuestan 85.000 dólares por onza. LSD, siglas para Tietilamida de ácido lisérgico, es la droga de elección para hippies y teóricos de la conspiración. Una increíblemente potente droga recreativa que puede enviar a usuarios a un viaje de 12 horas a las profundidades de sus subconscientes, creando psicodélicos efectos visuales e incluso cambiando tu percepción de la realidad. No es una droga para ser tomada a la ligera. También es muy difícil de fabricar, en parte porque es ilegal y, por supuesto, eso explica su alto costo. Un gramo debe costar alrededor de 3.000 dólares. Aunque esta droga se toma en unas mínimas doces de un gramo, probablemente es mucho, mucho más de lo que cualquiera necesitaría. La droga psicodélica es principalmente usada por diversión, pero los más entusiastas afirman que tiene poderes espirituales como una ventana hacia un avión sin fin de infinita conciencia. Incluso hay un culto llamado la Liga para el Descubrimiento Espiritual que considera el LSD como un sacramento sagrado. Quizás tienen un punto, pero una vez más, quizás solo se han estado permitiendo demasiado de esta droga. Número 8. Plutonio. 4.000 dólares por gramo. Teniendo el número atómico más alto de todos los elementos naturales, el plutonio, costando 113.000 dólares por onza, no tiene nada que ver con el planeta Plutón, excepto el nombre. De hecho, el plutonio es un metal altamente radiactivo, con una apariencia plateada grisácea, y su uso principal es en la producción de armas nucleares y de energía. El plutonio genera el poder requerido para calentar hogares, propulsar submarinos gigantes o incinerar ciudades enteras. Es un raro elemento de la Tierra encontrado solo en rastros entre depósitos de uranio y el proceso para extraerlo es arduo. Se obtiene al quemar el uranio, el mismo método usado en reactores nucleares. Incluso si puedes costear un poco, muy pronto tendrás una visita del FBI, porque esta es una sustancia firmemente controlada y por una buena razón. Inhalar e ingerir el polvo de plutonio es mortal, e incluso estar cerca de él puede afectar el ADN causando cáncer. Número 7. Tafaita. 20.000 dólares por gramo. Extremadamente hermosa de ver y 100 veces más rara que los diamantes. La Tafaita es una piedra preciosa que vale 567.000 dólares por onza, con colores que van desde lila hasta violeta, marrón a rojo, azul a verde y translúcido. Se creía que esta rara gema era una espinela, otra piedra preciosa con una estructura muy similar. El mineral ha sido encontrado en profundas formaciones de roca en Sri Lanka, y contiene berilio, magnesio y aluminio como sus principales componentes de estructura. Si bien la Tafaita es única, no es una opción popular para la joyería, pero para un coleccionista es una de las más buscadas y por ende, una de las más caras. Número 6. Benitoíta. 25.000 dólares por gramo, a menudo llamado el diamante azul, la Benitoíta es un extremadamente raro mineral azul de bario titanio-silicato, con un precio de 709.000 dólares por onza. Su color va desde casi transparente a violeta, y bajo las cortas olas de luz ultravioleta, la Benitoíta tiene una fluorescencia de un brillante color azul. La metamórfica roca fue descubierta en 1907, cerca de la cabecera del río San Benito, el único lugar donde se puede encontrar esta gema. Tristemente, la mina de Benitoíta ya no está activa, lo cual ha agregado valor a esta apreciada roca azul. Debido a sus tonos cerúleos, se pensaba inicialmente que la Benitoíta era una forma de zafiro, y hoy es considerada como la gema oficial de California. Número 5. Tritio. 30.000 dólares por gramo. Este gas radiactivo pone la H en bomba de hidrógeno. Quizás hayas aprendido sobre el tritio, un isótopo de hidrógeno en química en la escuela secundaria. Pero lo que quizás no sabes, es que vale unos impresionantes 850.000 dólares por onza. El tritio ocurre naturalmente solo en pequeñas cantidades. Se forma en la atmósfera de la Tierra por interacción con rayos cósmicos, y una diminuta cantidad puede ser encontrada en cuerpos de agua. Si lo fueras a producir tú mismo, te costaría alrededor de 15 millones de dólares por libra. El tritio es un material radiactivo, pero es extremadamente seguro en comparación con otras sustancias radiactivas, la mayoría de las cuales pueden matar, incinerar o envenenar. Esto es de mucha suerte porque si el tritio fuera peligroso, estaríamos en problemas serios. El valioso gas está disuelto en la lluvia y presente en el agua que bebemos. Actualmente es principalmente usado en investigaciones, como un componente en armas nucleares, generadores de neutrón y reactores de fusión. Y claro, está presente en esas luces fluorescentes que brillan por 25 años. Número 4. Diamante. 55 mil dólares por gramo. ¿Estás sorprendido de que el diamante no es el primero en esta lista? Bueno, a un millón y medio de dólares por onza, es la cuarta sustancia más costosa en el mundo. Pero de forma interesante, los diamantes son siquiera particularmente raros. Entonces, ¿por qué son tan valiosos? Bueno, la respuesta es buena publicidad, gracias a la intensa importancia cultural asignado a ellos por las películas, anuncios publicitarios y canciones, como los diamantes son los mejores amigos de una chica, las piedras brillantes se han convertido en un artículo necesario. Con mil millones de años de antigüedad y formados a cientos de kilómetros bajo la corteza de la tierra, un diamante es casi 100% carbono. Es la presión extrema que convierte el carbono común en una hermosa y brillante estructura cristalina. Su nombre se deriva de la palabra griega adamas, que significa invencible, y los antiguos griegos consideraban que los diamantes eran lágrimas lloradas por los dioses. Si alguna vez te preguntaste cómo los diamantes y el romance estaban unidos, podría ser debido a una antigua creencia romana que las flechas de cupido tenían diamantes en sus bordes. También recientemente fue descubierto que cerca de 1.5 millones de nanopartículas de diamante son encontradas en la llama de vela promedio. Por eso es que las cenas con vela son románticas. Si alguna vez agotamos los diamantes de la tierra, el universo nos tiene cubiertos. Aproximadamente hace 50 años de luz atrás, hay una estrella en el cielo de 10.000 millones de trillones de trillones de quilates de diamantes llamada Lucy, nombrada por la famosa canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Número 3. California. 25 millones de dólares por gramo. Con 700 millones de dólares por onza, el California no es solo aloqueadamente costoso, también es aterradoramente radiactivo y volátil. Su inestabilidad lo hace uno de los elementos químicos más peligrosos que existe. Estando más allá del uranio en la tabla periódica, es un elemento actínido que fue sintetizado en primer lugar en 1950 en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, al dirigir una corriente de alta velocidad de partículas alfa-alkurio. Después de la Einsteinio, es el más pesado de todos los elementos que han sido fabricados, en cantidades lo suficientemente grandes para verse a simple vista. Pero si es tan peligroso, ¿por qué están haciéndolo? Bueno, cuando otras terapias de radiación han sido inefectivas, el California es usado como tratamiento para cáncer cervical y cerebral, destruyendo células cancerígenas con intensas dosis de radiación en un último intento por salvar vidas. Aparte de eso, se conoce muy poco sobre sus propiedades, no ocurre en la naturaleza, y su elevado precio lo hace difícil de estudiar regularmente. Número 2. Buckminster Fullerano. 150 millones de dólares por gramo. El Buckminster Fullerano es una molécula en una estructura hueca, como una jaula que se asemeja a un balón de fútbol. Además de ser una palabra con muchos puntos en Scrabble, el Buckminster Fullerano costaría alrededor de 4 mil millones de dólares por onza, y es popularmente conocido como la molécula mágica. Sus descubridores Harold Crotto, Robert Kohl, James R. Heath y Richard Smalley consiguieron el Premio Nobel en Química en 1996 por encontrarlo. Compuesto enteramente de carbón, es una forma de fullerano encontrado en Ogin, y ha sido identificado lejos en el espacio profundo. Está compuesto de 20 hexágonos y 12 pentágonos, y es cariñosamente apodado Buck y Bola. La molécula fue nombrada tras el reconocido arquitecto Buckminster Fuller, quien ha diseñado muchas estructuras de domo geodésicas que se asemejan a la estructura de la molécula, y hay una razón por la cual el Buckminster Fullerano es llamado la molécula mágica. El interior de Buck y Bola es tan grande que fácilmente podría atrapar cualquier elemento de la tabla periódica sin reaccionar con ellos. Gracias a esta propiedad única, las Buck y Bolas pueden ser usadas eléctricamente para aislamiento, conducción, semiconducción e incluso superconducción. Tiene una plétora de otras aplicaciones como lubricantes, catalizadores, sistemas de entrega de drogas, energía fotovoltaica y antioxidantes. Es la utilidad de esta molécula hecha a la medida la que le da su enorme valor. Antes de que revele el material más costoso en la Tierra, quiero mencionar unos cuantos materiales súper costosos que merecen un espacio en esta lista. Cuerno de rinoceronte Los pobres rinocerontes se están enfrentando a la extinción debido a la caza furtiva, un crimen motivado por el alto valor de sus cuernos. Aunque no tiene propiedades medicinales, algunas personas todavía creen que puede ser usado para tratar todo tipo de enfermedades. A más de 60 mil dólares por kilo, el cuerno de rinoceronte es más valioso que el oro o la cocaína. Jade El jade es una altamente apreciada suave piedra verde. Se ha buscado en Asia por cientos de años, pero fue considerada como casi sin valor en el mundo occidental hasta los 70, cuando el jade ganó popularidad comercial, ya que es la gema más respetada en el arte chino y asiático. Hoy, el jade se mina por todo el mundo, y este gigante trozo fue recientemente minado en Canadá. Un trozo de este tamaño vale alrededor de 15 millones de dólares. A los precios de hoy, esto hace al jade mucho más valioso que el oro. Alrededor de 3 mil dólares por onza. Ámbar gris Con un valor de casi 10 mil dólares por libra, el ámbar gris es literalmente vómito. Vómito de ballenas para ser preciso. Esta sustancia griserosa es encontrada en el sistema digestivo de cachelotes macho después de que cenan calamares y otras criaturas del mar. El ámbar gris fresco emite un olor fuerte a pescado, y se encuentra en perfumes de alta gama como Gucci y Chanel, como un resultado de sus propiedades como un fijador. Las personas que eran lo suficientemente valientes para comerlo, dijeron que tenía un dulce sabor a tierra. Les voy a creer. Ahora regresemos a nuestra lista. Es momento de revelar el material número uno más costoso en la tierra. Número 1. Antimateria 62.5 trillones de dólares por gramo Antimateria, la cosa de ficción y realidad. Los científicos afirman que la antimateria es el material más costoso que existe en la tierra, con un precio de 177 trillones de dólares por onza. No lo discutiré. La antimateria contiene las partículas opuestas correspondientes a la materia ordinaria, y existe en todos lados. Las partículas de antimateria solo han sido combinadas recientemente, y en diminutas cantidades por los mejores físicos del mundo. En teoría, la antimateria podría ser usada como combustible para naves espaciales del futuro. Según físicos, la antimateria y la materia no pueden existir juntas, y es un misterio porque la materia tuvo ventajas sobre la antimateria cuando ocurrió el Big Bang. Hoy en día, los humanos solo han logrado crear un pequeño fragmento de antimateria, y quizás no es algo tan malo. La antimateria tiene el potencial de liberar una ridículamente grande cantidad de energía, aproximadamente 25 millones de billones de kilovatios de horas de energía. Un gramo de ella podría causar una explosión del tamaño de una bomba nuclear. Entonces, el problema no es solo su gigante costo, sino también su producción segura y almacenamiento. Pero con el cambio climático, haciendo los combustibles fósiles redundantes, quizás es una inversión que debamos hacer. Si el precio es una eternidad de energía asequible, limpia y poderosa, la antimateria podría algún día valer su precio. Entonces, ¿puedes costear alguno de los materiales de esta lista? ¿Algunos de ellos suenan valiosos para ti? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.